Gracias. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Tesis. El día de hoy tendremos nuestra última clase antes de Semana Santa. Quiero recalcarles que la próxima semana, el día martes 4 de abril, no tendremos clases porque es martes santo. Es el único día que no vamos a tener. Vamos a regresar hasta el 11 de abril, o sea, dentro de 15 días, para que estén ahí previamente informados y estén listos para regresar nuevamente o recapitular el curso nuevamente el 11 de abril. O sea, repito, el próximo 4 de abril, o sea, dentro de 8 días, no vamos a tener clases, en el sentido, para que estén obviamente informados. También les informo que ya se cerró, ya no voy a habilitar, eso sí, se los informo, ya no voy a habilitar el proceso de la tarea. Tuvieron hasta el 25 de marzo para poder subir esa tarea, ahí se fueron sus primeros 25 puntos, tuvieron casi cerca de 24, 25 días para hacerlo. Algunos el mismo día lo estaban haciendo, siempre hacen esa característica, entonces ya no voy a habilitar, ya el sistema ya no me lo permite de todos modos. Entonces, aquellos que no hayan hecho la tarea, para que por si en caso empiezan a preguntar eso, no la voy a habilitar en ese sentido. No se preocupen, no va a haber ningún tipo de trabajo para Semana Santa, pueden aprovechar ustedes esos días para reflexión personal o reflexión espiritual o reflexión filosófica o para ir a descansar, depende de cómo ustedes vean propiamente esos días. Entonces, repito, estamos regresando el 11 de abril y de ahí nos vamos todo lo que sería 18 de abril, 25 de abril, el 2 de mayo, 9 de mayo y estamos terminando la clase o el curso propiamente el 16 de mayo, cuando estamos terminando este curso. Estoy teniendo ahorita unos problemas con la transmisión en ese sentido, entonces voy a tratar de hacerla de otra forma, pero no me puedo conectar por el canal. Bueno, ahorita vamos a ver cómo solucionamos esa situación. El día de hoy nos corresponde abordar lo que sería la temática propiamente de lo que sería, en este caso, lo que se conoce como la elaboración o presentación de la hipótesis. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a aprender a cómo se elabora una hipótesis y cómo se operacionaliza. Para algunas personas, ahorita voy a colocar la presentación, solo estoy teniendo algún tipo de problemas con la transmisión, entonces ya voy a colocar la presentación para que estemos en completo. Entonces, para algunos la hipótesis es parte dentro del elemento del capítulo 2 o la sección 2, en la sección 2 en el anteproyecto o capítulo 2 en el informe final, que se llama en el marco teórico, lo que vimos la semana pasada, obviamente. Algunos lo incluyen dentro de ese apartado, pero otros lo incluyen como un apartado distinto, un apartado completamente distinto al que se trabaja. Entonces, algunos lo colocan como un complemento en ese sentido. La hipótesis propiamente es lo que nos va a dar propiamente en sí la esencia o la posible respuesta que nosotros le vayamos a dar como futuros profesionales al trabajo que nosotros estemos investigando en ese sentido. Partiendo de esa base, partiendo de ese principio, pues en este caso el hombre ha traído ese proceso de investigar propiamente desde que apareció o desde que surgió propiamente como especie, en este caso Homo sapiens sapiens, al cual nosotros pertenecemos, aunque algunos ya lo catalogan como Homo sapiens tecnologicus, en ese sentido, porque ya consideramos o vemos implementado dentro del apartado del uso de la tecnología en esa situación. Como repito, mil disculpas, estoy teniendo problemas con la señal, en ese sentido. Sí voy a hacer la presentación, pero creo que voy a tener que resetear esto. Entonces, como les indicaba, propiamente esa situación ha conducido a que las personas en ese proceso de investigación, en ese caso, como ustedes, como futuros investigadores, pues hagan una acción propiamente orientada a encontrar una solución, en este caso, a un problema o a acumular información respecto a ese hecho que a ustedes les llama la atención, en ese sentido, sobre ese apartado. La hipótesis, propiamente lo que trata es de hacer la búsqueda propiamente en una forma reflexiva, en una forma propiamente sistemática y metódica, de cómo ustedes, como futuros profesionales, en el campo que ustedes van a ejercer, o en el campo que ustedes están estudiando, creen ustedes que ese problema o esa solución se podría dar a ese problema o a esos problemas que ustedes están investigando. Esa respuesta es la respuesta que ustedes hicieron a la pregunta que elaboraron allá en el planteamiento del problema. En ese sentido, recuerden que allá en el marco conceptual hicieron una forma, una interrogante que es la que ustedes están tratando de solucionar o están tratando propiamente de aclarar en una forma positiva o en una forma negativa respecto a la información. Bueno, repito, voy a ver cómo le hago aquí. Bueno, no sé si es que ahorita tengo problemas para conectarme, pero no sé si alguien me puede decir oralmente si se está viendo la presentación. Ahorita la coloqué. Solo necesito saber si alguien me puede indicar, si se, oralmente, porque no puedo ver. Y se ve, y se ve licenciado. Gracias, mil disculpas. Así es que tengo problemas con el canal. Bueno, entonces como les indicaba propiamente, el apartado que vamos a ver hoy es la hipótesis, en ese sentido, es donde nosotros vamos a presentar propiamente esa respuesta, donde nosotros vamos a, en base a los conocimientos, en base a esa información que tengamos, pues vamos a hacer ese proceso de sistematización o a través de un proceso, a través de un camino, pues poder solucionar ese problema en forma parcial o en forma total a lo que a nosotros nos llame la atención o lo que nosotros queramos plantear. Entonces, la hipótesis en sí propiamente la vamos a entender nosotros como un enunciado o una respuesta tentativa, ojo a esto, es una respuesta tentativa, porque recuerden que estamos, en el caso de los que están haciendo el anteproyecto, recuerden que todo lo tienen que redactar a tiempo futuro. Entonces, ahí ustedes de alguna forma van a dar esa respuesta tentativa, que van a, de alguna forma, a plantear o van a someter a un juicio. Esos, ustedes, ese juicio que lo van a someter es en el trabajo de campo propiamente, ya cuando tengan que hacer en sí la tesis, pero ese ya es un proceso que a ustedes les va a llevar el debido tiempo, y eso lo vamos a estar viendo cuando regresemos, pues, de Semana Santa, cómo hacer ese marco metodológico para poder comprobar o rechazar la hipótesis que ustedes están afirmando o que ustedes plantean, en ese sentido. Ese juicio propiamente tiene que estar fundamentado o tiene que estar sustentado sobre ciertos procedimientos o sobre ciertas estrategias en el cual les van a servir de guía propiamente para la investigación o para comprobar o rechazar propiamente ese proceso que ustedes están planteando. El objetivo propiamente que se persigue con, en este caso, con la hipótesis es que ustedes, de alguna forma, logren poner en práctica la teoría. Recuerden que ustedes hicieron, allá en el marco teórico, ustedes hicieron una propuesta, una propuesta teórica que ya fue aprobada por su asesor, que ya fue, de alguna forma, verificada por su asesor y que ahora ustedes necesitan, de alguna forma, comprobar o rechazar, afirmar o negar propiamente ese tipo de trabajo que ustedes están planteando. Y eso también, en algún momento, les va a causar algún tipo de dudas a ustedes. Y eso está bien que les cause ese tipo de dudas, ese tipo de interrogantes, porque eso significa que ustedes, de alguna forma, están, de alguna forma, viendo diferentes alternativas o ustedes consideran, en apoyo con su asesor, que van a poder encontrar alternativas distintas a lo que ustedes planteen. Porque en la hipótesis pueden encontrar más de una respuesta, en ese sentido, al problema o a los problemas que ustedes estén investigando. Aquí hay que rezar también un poco al diagnóstico del problema, eso que vimos en el marco conceptual. Se recuerdan ustedes cuando sacaban esa matriz de problemas, esa priorización que ustedes tenían, que la sacaron ya sea a través de un proceso de magnitud o impacto, o a través de un proceso de gravedad. Entonces, eso es lo que ustedes, de alguna forma, van a presentar o van a elaborar propiamente en ese proceso en sí. Entonces, aquí es donde ustedes, de alguna forma, a través de ese procedimiento lógico, a través de ese procedimiento de ciertas actividades lógicas, van a hacer una suposición en ese sentido. Ustedes van a plantear algo que puede hacer que, de alguna forma, tenga una causa o efecto sobre lo que ustedes necesitan investigar. Y esa suposición van a tratar de ustedes de enunciarlo a través de ciertas características para poder describir a mayor profundidad el fenómeno o el problema que a ustedes les llama la atención. Y van a ir, de alguna forma, vinculando las relaciones internas entre los diferentes elementos. O sea, van a ver la causa y los efectos. Van a ver propiamente qué influye o cómo ustedes van a influenciar en esa posible solución al problema que están planteando. Y a través de esas conexiones y a través del raciocinio, ojo en ese sentido, porque ustedes van a pensar, de alguna forma, van a suponer o van a creer que la teoría que ustedes plantean es la posible o no solución al problema. Entonces, ustedes suponen que con esa teoría que ya fue aprobada por su asesor y que ustedes la dominan completamente, van a poder presentar o van a poder argumentar a través de la comprobación o rechazo o a través de la demostración o a través de una generalización, propiamente, ese proceso de la hipótesis. Todo eso que acabamos de hablar ahorita es lo que nosotros entendemos propiamente como método científico. O sea, en la hipótesis, ustedes van a hacer prueba y error. Prueba y error. Y eso, ¿cómo lo van a estar haciendo? A través de su trabajo de campo, donde ustedes, de alguna forma, van a verificar o van a rechazar propiamente ese propósito que ustedes tienen o ese propósito que ustedes andan buscando en ese sentido. Algo que también deben de tomar muy en cuenta a la hora de hacer ese proceso de la hipótesis consiste propiamente en cómo la voy a redactar, en cómo voy a poder formular propiamente la hipótesis. En sí, nosotros, en este caso, debemos de tomar en cuenta que a la hora de plantear o a la hora de ejecutar propiamente esa argumentación, pues nosotros debemos de tener una idea clara o debemos tener propiamente yo un apoyo, en este caso, teórico y un apoyo institucional o un apoyo por parte de la comunidad o la empresa donde vayamos a trabajar. ¿Qué significa? Que para poder hacer el trabajo de campo que nosotros necesitamos para poder comprobar o rechazar nuestra hipótesis necesitamos autorización. Y eso es lo que ustedes, de alguna forma, le van a presentar, en este caso, a la empresa o a la comunidad para poder hacer su trabajo, en ese sentido. Y es donde ustedes, de alguna forma, necesitan que sean más conocidos, necesitan, de alguna forma, presentar un perfil de ustedes propiamente en la institución o en la comunidad para que los conozcan a ustedes y se pueda, de alguna forma, por parte de la comunidad o la institución, categorizar de que ustedes son la persona idónea para poder solucionar ese problema o dejar algún tipo de partida o algún punto de inicio para hacer ese tipo de trabajo. En sí, la hipótesis, la podemos decir nosotros o la podemos categorizar como una predicción donde nosotros vamos a describir de una forma concreta, de una forma precisa y clara, en base a la propuesta que hicimos en el marco teórico, cómo nosotros creemos que ese problema se podrá solucionar o cómo creemos que ese problema podría ser un punto de partida para posibles soluciones. En este caso, se trata de que usted haga una función descriptiva y una función explicativa de todo el proceso que usted está elaborando. O sea, le tiene que explicar a la comunidad o le debe explicar a la institución o a la ONG, no sé dónde esté haciendo usted propiamente su tesis, qué es lo que usted pretende hacer y cómo usted va a solucionar propiamente o cómo cree usted que se puede solucionar ese problema. Siempre y cuando que la comunidad o la institución o el lugar donde esté tratando de las facilidades propiamente para poder hacer ese tipo de trabajo en ese sentido. Y esa es una esencia que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de hacer propiamente la descripción o la interpretación propiamente del trabajo que están presentando. También esto les va a servir propiamente, solo disculpen un momentito que me tengo que salir para darle ingreso a algunas personas. Entonces, esa es una característica que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de hacer ese proceso de la formulación en sí. Donde ustedes, de alguna forma, van a condicionar o donde ustedes van a presentar propiamente qué es lo que ustedes saben ahora específicamente ya del problema en sí. Ustedes conocen o estaban informados teóricamente respecto a la situación en la comunidad o en la empresa, pero ahora ustedes deben de alguna forma de buscar algún tipo de dato, deben de buscar algún tipo de propuesta o algún tipo de prueba que les permita verificar que su trabajo o en este caso la aseveración que usted está diciendo va a ser factible o no. ¿Y cómo lo van a hacer ustedes? Consultando a las personas que viven en esa comunidad, consultando propiamente a las personas o a los ejecutivos o a los colaboradores en la empresa, porque ellos tienen más tiempo de estar ahí en ese proceso, en ese andamiaje propiamente en sí. Eso también me va a permitir, de alguna forma, ojo en este sentido, poder aún, si estoy haciendo el anteproyecto, aún poder hacer algunos cambios a la delimitación. Ojo en este sentido. Al hacer ese tipo de hipótesis o al trabajar la hipótesis, podré reducir más el grupo de estudio. Por ejemplo, estoy trabajando con alumnos de primero o de segundo básico y sé que hay algunos alumnos que tienen algún tipo de problema en el aspecto de educación. Entonces, tendré que adecuar mi hipótesis a estos problemas que estos jóvenes presentan. O si este grupo, de alguna forma, es un grupo bastante activo, pues también podría adecuar la hipótesis propiamente para que el proceso ocasione algún tipo de interrogación o causione algún tipo de motivación a este grupo de personas para que el trabajo sea más factible o el trabajo sea más viable para esas personas en ese sentido. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de ese principio, pues nosotros debemos de saber bien cómo vamos a formular. Nosotros vamos a entender como formulación, propiamente la formulación de la hipótesis, al proceso o a la definición propiamente, donde vamos a puntualizar o donde vamos a ratificar en ese proceso, cómo vamos a concretar y cómo vamos a mejorar de cara al método o de cara a las técnicas o instrumentos que nosotros estamos o que nosotros consideramos que vamos a utilizar. Recuerden que eso ustedes ya lo plantearon allá en el marco conceptual. Ya lo plantearon también como uno de los elementos dentro del marco teórico. Entonces, ahora aquí ustedes podrán decir realmente esas zonas técnicas, realmente lo que yo quiero comprobar o quiero rechazar, te adecua propiamente al proceso que estoy elaborando, al proceso que quiero plantear en ese sentido. Entonces, es donde ustedes, de alguna forma, van a poder lanzar nuevas ideas, van a poder plantear nuevas propuestas, en ese sentido, ya en base también a lo que su asesor les haya recomendado. Porque aquí también vuelve a cumplir un papel muy importante, el asesor, porque él les va a decir de una manera, creo que la hipótesis que estás formulando está un poco difícil de verificarla o las técnicas que tenías anteriormente para la verificación de esa hipótesis no se adecúan. Es aquí donde volvemos a tener ese tipo de trabajo, ese tipo propiamente de unión con él o con ella propiamente para hacer ese proceso. Entonces, cuando ustedes formulen la hipótesis, tienen que hacerla de una forma clara, de una forma concreta propiamente, para que facilite la comprensión, tanto de ustedes como la comprensión del lector, en este caso al asesor, o el encargado de metodología. Y eso les va a servir a ustedes propiamente también para poder, de alguna forma, hacer un tipo de operacionalización o un proceso de recuperación o retroalimentación al proceso que ustedes están trabajando. Lo decían la semana pasada, en la tesis, ustedes van a aplicar algún momento etapas del proceso administrativo. ¿Se recuerdan? Yo les mencionaba que ustedes en algún momento hayan llevado algún curso de administración o de organización y dentro de ese curso había una unidad que se llamaba etapas del proceso administrativo. Ya tuvieron una planificación, ya tuvieron una planeación propiamente. Ahora hay que hacer una retroalimentación a cómo vamos con la tesis propiamente. ¿Voy bien encaminada? ¿Voy o voy bien encaminado a ese proceso para poder formular? ¿Estoy realmente siguiendo el proceso o la armonía para poder tener, de una forma, un mejor trabajo de campo? Porque eso es lo que ustedes necesitan, que cuando hagan su trabajo de campo les sea más factible o les sea más viable ese proceso de investigación. Pero también, de alguna forma, ustedes van a poder determinar si su hipótesis es factible o si su hipótesis es de alguna forma viable en ese sentido. Tampoco se trata de que ustedes se compliquen la vida en ese proceso de investigación. Eso es una pregunta que ustedes deben de hacerte propiamente a la hora de hacer su trabajo. Si es realmente su hipótesis o su suposición que ustedes están haciendo está respondiendo o consideran ustedes que va a responder en una forma clara y en una forma precisa a lo que ustedes pretenden. Pero ojo en esto. A veces eso de que yo vaya a condicionar mi respuesta algunos lo toman como un sesgo en la investigación. Algunos creen que si yo condiciono la hipótesis estoy desviando propiamente el trabajo de campo. No. Se trata de que ustedes haga un proceso de señalización o haga un proceso de relación entre lo que yo puedo porque hay que hacer un autoanálisis hay que hacer algún proceso propiamente de autoanálisis propio para ver si tengo la capacidad tengo tengo el suficiente tiempo o tengo la suficiente el suficiente apoyo por parte de alguna persona que me esté ayudando en el desarrollo de la tesis. En este caso asesor o encargado de metodología o las personas o personas que me ayude propiamente a hacer eso dentro de la empresa o dentro de la comunidad. Entonces a la hora de formular ese proceso a la hora de formular propiamente mi hipótesis yo debo de este tipo de relación debo de hacer este tipo de proceso para poder crear ¿Sí creen? ¿Alguna duda? ¿Sí creen? Levantó la mano ahí. Bueno ¿Qué me ocasiona esto? Que en algún momento cuando yo esté en ese proceso debo de responder estas preguntas antes de empezar a redactar la hipótesis. ¿Realmente tengo acceso a la información dentro de la empresa o voy a tener acceso a la información dentro de la comunidad? Ojo a eso por favor. Yo puedo estar trabajando en una empresa quiero averiguar el clima organizacional necesito ciertos datos confidenciales ciertos datos que sólo los de la empresa o sólo los de la comunidad o la institución donde yo esté trabajando se van a dar cuenta o eso me lo podrán proporcionar Permítame un momentito ¿Puede apagar su micrófono por favor? ¿Qué significa en ese apartado? Que debo de hacer un autoanálisis debo de empezar a aplicar en este caso ese proceso de una especie como de un FODA propiamente a mi trabajo en ese sentido para que de alguna forma me permita poder verificar ese proceso de investigación ¿Voy bien? ¿Realmente lo que yo necesito verificar en ese proceso? ¿Realmente estoy haciendo bien el proceso de búsqueda de datos? Tengo que retroalimentar tengo que hacer un control propiamente y si necesito cambiar algo dentro de la hipótesis o cambiar algo dentro del trabajo de campo es el momento adecuado para hacerlo porque recuerden estoy haciendo el anteproyecto cuando ya esté haciendo el trabajo de campo sí podría hacer algunos cambios sí podría hacer algún tipo de reformas pero de alguna forma ahí sí podría cerrar la investigación cuando ya esté haciendo ese trabajo de campo es preferible mejor hacerlo antes también debo de tomar en cuenta qué repercusiones podría ocasionar mi posible solución ojo a eso eso me va a servir más adelante para cuando vaya a ver los indicadores porque mi hipótesis en algún momento puede ser que sí soluciona el problema o puede ser que empeore el problema ojo en ese sentido necesito analizar y en este caso con esa hipótesis que yo voy a plantear antes de redactarla mejor pregunto mejor consulto a mi asesor o consulto a las personas en la institución para que me orienten para que me indiquen que realmente creo que sí voy bien por ese camino que estoy planteando es que hay algunos tesistas que les gusta hacer la hipótesis pero sin preguntar en ese sentido sin preguntarle a su asesor o sin preguntarle a la persona propiamente y es ahí donde necesitamos manejar ciertas herramientas ciertos procesos para la investigación que nosotros estamos o que queremos plantear esas herramientas propiamente nosotros las vamos a categorizar propiamente en base a cómo voy a poder medir ojo en ese sentido cómo voy a poder medir mi trabajo de campo cómo voy a poder evaluar propiamente mi trabajo de campo cómo voy a poder hacer el proceso de interpretación de mi trabajo de campo aquí va a haber algo y eso lo vamos a ver cuando ya regresemos después de Semana Santa el factor tiempo el tesista no es que no tenga tiempo es que a veces a él no le gusta agarrar el tiempo ellos creen que propiamente el trabajo de campo va a ser una o dos veces nada más de ir a la institución o de ir a la empresa o de ir a la comunidad no ese trabajo de campo me va a necesitar por lo menos hacerlo unas dos tres cuatro cinco seis veces para poder verificar para poder tener viabilidad en la información que voy a tener porque algunos te citan y dicen solo con una vez que pasen las encuestas más que suficiente no necesito hacer un proceso constante de estar revisando ese tipo de material para que me sea más factible el proceso de la verificación entonces debo de adecuarme ojo y esto lo vamos a ver en el marco metodológico al tiempo que la persona o las personas me vayan a dar ojo a esto por favor el tiempo para hacer el trabajo de campo no lo determino yo no lo no lo pongo yo propiamente que lo voy a digamos decir bueno para el trabajo de campo yo lo voy a hacer entre el dos de mayo y el diez y el treinta de mayo no a veces tengo que adecuarme al tiempo o a las circunstancias de las personas con las cuales voy a trabajar por ejemplo yo quiero entrevistar al alcalde el alcalde me va a dar la oportunidad de entrevistarlo el alcalde de mi municipio o el municipio donde estoy trabajando pero que va a suceder que en algún momento cuando yo tenga que presentar ese tipo de trabajo él me va a decir mire yo con mucho gusto lo atiendo pero el seis de junio entonces va en contra del tiempo que yo tengo determinado para hacer la la presentación que estoy haciendo también debo de tomar en cuenta en ese sentido cómo voy a poder medir cómo voy a hacer el proceso de de la operacionalización de mi trabajo cómo voy a poder sacar los datos estadísticos en ese sentido cómo voy a poder sacar esa media esa moda esa frecuencia esa esa muestra de los datos porque eso me va a servir para cuando tenga que elaborar propiamente el marco metodológico cómo voy a poder obtener los datos estadísticos cuál va a ser la frecuencia cuál va a ser la moda el intervalo que necesito para hacer ese procedimiento también necesito crear escalas escalas para poder hacer el proceso de tabulación en ese sentido porque cuando yo presente propiamente ya mi capítulo 4 que es presentación interpretación de resultados necesito presentar los datos a través de una gráfica y esa gráfica puede ser lineal o de varas o circular pero tiene que ser adecuada a la secuencia que traigo a esa línea de investigación que yo estoy haciendo y eso de alguna forma no va a ser determinado porque a mí me gusta la barra de pastel o circular no la misma barra me va a determinar propiamente cómo presentar o cómo interpretar o cómo tabular los datos en ese sentido también a la hora de elaborar la hipótesis debo tomar en cuenta también propiamente de alguna forma cómo las personas en este caso con el grupo que yo voy a trabajar propiamente o con el grupo al cual yo le voy a aplicar la hipótesis analizan el proceso eso es muy importante hay personas o hay grupos dentro de los lugares donde se vaya a trabajar que ya saben cómo contestar cuestionarios ya saben propiamente cómo contestar entrevistas entonces yo debo si yo quiero obtener una información que no ha sido verificada por otros autores debo de tener otras ideas debo tener otro proceso para obtener esa información usted lo puede ver digamos aquí en los asentamientos de la ciudad de Guatemala a cada cierto tiempo llega grupos de estudiantes universitarios a hacer encuestas y a la gente ya los conoce y hasta la gente ya sabe qué me van a venir a preguntar hasta ya se puede decir que ya son expertos en hacer en hacer cuestionarios porque ya saben van a venir a preguntar tal 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 cosa y no llega algo interesante y lo que ellos quieren es una solución al problema pero con las preguntas que me están haciendo se va a quedar únicamente solo en propuestas y eso es lo que a veces ellos no quieren en ese proceso entonces dentro de las herramientas también tengo que tomar en cuenta el papel que va a desempeñar en este caso la literatura aquí podrían ustedes hacer algo que su hipótesis podría ser solo una revisión literaria en este caso ustedes no necesitan hacer un trabajo de campo eso en algunas tesis es factible para qué me voy a hacer entrevistas para qué voy a hacer encuestas sencillamente puedo utilizar las entrevistas o las encuestas de otras tesis en ese sentido yo puedo tengo el proceso tengo ese capítulo cuatro de tres cuatro tesis que abordaron el mismo problema y ahí está la tabulación ahora yo puedo interpretar y tabular ese mismo proceso y no necesito hacer un tipo de trabajo de campo que me da entender eso que tendría que regresar al marco teórico y tendría que regresar al marco a los objetivos específicos para cambiar mis técnicas de investigación porque para qué voy a hacer un trabajo donde sé que la gente ya está ya ha dado todos los datos o donde sé que ya hay algún proceso de investigación previa que ha recopilado ese proceso de una forma más factible y eso me ahorra tiempo eso me ahorra algún tipo de proceso hasta de recursos para qué voy a ir a hacer unas encuestas durante tres cuatro semanas si puedo solo hacerlo a través de un proceso de revisión de trabajos anteriores eso será un riesgo que usted puede tomar y eso le va a permitir tener una ampliación de la revisión de otros trabajos en ese sentido usted habrá tomado en cuenta propiamente si esa tesis o ese libro que usted está consultando o ese EPS o ese TS propiamente que está haciendo usted considera que es un trabajo completamente amplio es un trabajo que realmente reúne todas las condiciones que usted necesita para su investigación no la está copiando ojo no está copiando ni está pirateando la información la está consultando sencillamente usted hace una interpretación distinta a cómo este autor o cómo estos autores presentaron esa información y eso es lo que le va a permitir a usted poder hacer una mejor una mejor hipótesis o también de alguna forma poder tomar un papel más específico dentro del proceso que usted está tomando pero eso también me condiciona a la experiencia eso es muy importante en ese sentido y es aquí a veces donde aquí nos incluimos las 14 universidades propiamente en este caso el tesista no la tiene el epicista sí porque el epicista recuérdese que va a estar trabajando 3, 6, 9, 10 meses en la institución o en la empresa o va a estar trabajando en la comunidad propiamente va a estar trabajando 4 a 5 horas diarias en cambio el tesista propiamente dependiendo cómo quiere hacer su trabajo de investigación pues si mucho va a estar una o dos horas en la comunidad propiamente aquellas personas que dicen solo una vez voy a ir a pasar la encuesta propiamente pero qué tantos datos podrán obtener ahí él mismo se va a dar cuenta que con pasar solo una vez la encuesta no va a tener mucha información y necesita verificar necesita ver que la información que está obteniendo es de fuente confiable por ese sentido entonces necesita tener experiencia y eso les va a servir a ustedes en su vida profesional cuando ustedes estén trabajando propiamente necesitan aprender a hacer trabajo de campo al tesista no le gusta hacer el trabajo de campo cree que es pérdida de tiempo y como vuelvo a repetir es donde el pesista lleva esa gran ventaja pues porque él está más tiempo en la comunidad el tesista solo quiere hacer una vez y todavía renegando con el tiempo probablemente resulta que ahora las encuestas las tengo que pasar el sábado o las tengo que pasar el domingo si solo es una vez que lo van a hacer supuestamente pero a veces si necesito hacerlo dos, tres, cuatro veces para verificar los datos entonces la hipótesis me va a cumplir ese proceso o esa segunda función de orientarme para la obtención de esos datos esa va a ser la segunda función que va a cumplir propiamente crearme en ese caso a través de la hipótesis un proceso de verificación o de rechazo a las técnicas o instrumentos que he planteado usted podría decir no había planeado hacer entrevistas entrevistas estructuradas o entrevistas semiestructuradas pero mi hipótesis no me permite hacer eso entonces voy a cambiar la técnica ahí usted va pensando propiamente y eso lo vemos cuando veamos el marco metodológico yo ahí les voy a enseñar 20 técnicas o 20 instrumentos que usted puede utilizar para hacer una un trabajo de una tesis la mayoría solo entrevistas o encuestas no salen de eso pero hay diferentes procedimientos para poder obtener la información y eso de alguna forma me va a poder cumplir la tercera función la interpretación o sea cómo voy a poder presentar los resultados cómo voy a hacer ese proceso de verificación ejemplo por ejemplo en el área de psicología les gusta mucho manejar los test en sentido quieren elaborar un test por ejemplo se lo van a pasar a 50 personas por lo que mencionan una cantidad pero ese test anda alrededor de 200 preguntas entonces la gente se va a desesperar al ver un test con demasiada pregunta y además recuerde que la persona me está dando un tiempo yo no soy la persona que va a fijar el tiempo para ellos sino que ellos me van a decir mire yo con mucho gusto lo atiendo una hora o dos horas pero ya cuatro cinco horas para estar contestando un test pues de alguna forma ocasiona que la gente ya lo piense solo por salir del paso pero entonces debo hacer ese proceso de interpretación porque también imagínense estoy pasando un test de 200 preguntas a 50 personas ya los quiero ver ustedes cómo van a tabular en ese proceso ya me imagino que usted va a estar tabulando el 24 de diciembre a las 12 de la noche usted mismo es el que se complicó la existencia en ese sentido entonces haga un proceso de interpretación haga un proceso lógico haga un proceso que para usted sea fácil ese proceso de tabulación o ese proceso de interpretación de datos y eso le va a servir propiamente para poder ya elaborar la hipótesis entonces nosotros dijimos al inicio que la hipótesis propiamente es una respuesta que nosotros le vamos a dar una respuesta tentativa a la pregunta que elaboramos allá en el planteamiento del problema vamos a suponer no sabemos si esa suposición es cierta o falsa no sabemos si eso va a ser positivo o negativo nosotros supongamos en base a la propuesta o en base propiamente a la teoría o en base a la argumentación que hicimos nosotros en el marco teórico en ese sentido pero nosotros debemos de estar propiamente mayor informados o debemos de alguna forma de surgirnos o de alguna forma buscar mayores datos mayor información propiamente un punto de partida en este caso para la elaboración de la hipótesis es conocer las variables y conocer los indicadores de que pueden ser las causas y orígenes del fenómeno tal vez nosotros los conocemos desde el punto de vista teórico pero para eso necesitamos de alguna forma encontrar otro tipo de datos encontrar otro tipo de información que no lo vamos a plantear en la hipótesis realmente nos va a servir a nosotros de trabajo y cómo puedo obtener esa información teniendo reuniones previas y es lo que a veces a algunos no les gusta hagamos pruebas piloto verifiquemos que ese cuestionario que vamos a pasar propiamente lo tengamos que hacer previamente con unas dos tres personas para ver si no hay algún tipo de dudas en ese sentido y eso nos va a ocasionar propiamente poder hacernos de alguna forma las o poder verificar qué tipo de hipótesis nosotros vayamos a presentar existen varias formas o varios tipos de hipótesis para poder plantearlas existen por ejemplo las hipótesis descriptivas o las hipótesis que se conocen como conceptuales es aquella donde yo me estoy basando en mi marco teórico propiamente es aquella donde estoy aplicando la teoría a la práctica pero voy a tratar de explicar según mi punto de vista cómo se soluciona ese problema o voy a tratar de focalizar en base a ese tipo de hipótesis conceptual o descriptiva si de alguna forma voy a poder cumplir mis objetivos más que todo los objetivos específicos y si de alguna forma hay una causa y hay un efecto ese es el tipo de hipótesis descriptiva qué significa que debo de explicar cuando yo redacte ojo en esto para cualquier tipo de hipótesis que yo voy a plantear debo de iniciar con la palabra sí así de sencillo usted puede plantear si considero que es importante hacer un estudio socioeconómico en tal lugar eso es lo que usted va a ir a verificar si esa respuesta del sí es factible o no así es como usted tiene que redactar las hipótesis iniciar con la palabra sí en ese sentido eso es lo que usted va a ir a verificar si es cierto o es falso en ese sentido entonces a través de eso usted va a poder corroborar o va a poder rechazar la propuesta en ese sentido va a poder de alguna forma comprobar o rechazar que esa teoría o esa propuesta que usted hizo en el marco teórico se es factible o no al trabajo que estamos haciendo entonces en la hipótesis descriptiva se trata propiamente de que usted presente o que usted describa propiamente en base a la teoría cómo usted cree que el problema se va a solucionar si fuera de esta forma repito para iniciar la respuesta a la hipótesis o para iniciar la hipótesis tiene que comenzar con la palabra sí en ese sentido ahora la hipótesis casuales o hipótesis casual es donde yo voy a verificar o donde yo voy a me voy a enfocar más al efecto en la descriptiva podríamos decir que estoy viendo más la causa pero en la causal estoy viendo más el efecto propiamente es donde yo voy a poder modificar en este caso ese efecto que mi hipótesis pueda plantear es donde yo pueda de alguna forma controlar los indicadores o podré controlar propiamente el resultado pero recuérdense no estoy influenciando en la respuesta no estoy influenciando en la investigación sencillamente estoy haciendo una un planteamiento o estoy haciendo una proposición en ese sentido que necesito verificar o necesito rechazar y cómo lo voy a hacer a través propiamente de ese proceso de como yo como investigador yo como antropólogo como sociólogo como abogado como psicólogo la carrera que ustedes están estudiando creen ustedes que se soluciona ese problema en base a su carrera en base a sus conocimientos no sabemos si eso es cierto o no usted está suponiendo usted está presentando propiamente una descripción está haciendo una explicación de cómo usted cree que ese problema se podrá solucionar esto ya lo vamos a ver allá en el trabajo de campo si esa respuesta que usted dio es factible o no en ese sentido luego vienen las hipótesis correlacionales esa más que todo lo que se trata de examinar es si existe una relación entre dos o más respuestas que significa que puedo proponer dos o tres posibles respuestas a la solución del problema que estoy investigando a los testistas no les gusta hacer eso porque eso me va a llevar más tiempo eso se recuerda cuando lo vimos en la segunda clase eso más que todo se trata de hacer investigaciones de tipo explicativa en tesis de tipo explicativa donde tengo tres grupos y tengo tres respuestas a esos grupos los voy a comparar en base a las respuestas y los voy a ir aplicando diferentes alternativas esto me va a llevar tiempo tengo el grupo uno y a ese le voy a aplicar la respuesta a tengo el grupo dos le aplico la respuesta b tengo el grupo tres y le aplico la respuesta c evalúo cuánto tiempo voy a estar evaluando ese proceso esas respuestas y luego las intercambio al grupo uno le aplico ahora la respuesta b al grupo dos le aplico la respuesta c y al grupo tres le aplico la respuesta a pero eso ya dependerá del tiempo que yo quiera determinar o del tiempo que las personas me vayan a dar para hacer ese proceso es lo que le gusta mucho trabajar a los cpesistas porque tienen más tiempo para poder hacer ese trabajo pero en el caso de los tesistas más que todo se trata de que en algún momento se vea que ese resultado se obtenga lo más pronto posible se obtenga lo más rápido posible en el proceso de la atracción o en el proceso propiamente de la verificación de los datos eso ya dependerá de ustedes vuelvo a repetir yo no sé cómo usted vea la tesis si la ve como una inversión a mediano o largo plazo o solo ve la tesis como un formalismo como un requisito para poder graduar luego vendrían lo que son las hipótesis en este caso en ese apartado las hipótesis que se conocen como propiamente permitan las hipótesis nulas o las hipótesis de hipótesis en el sentido de que voy a establecer o voy a verificar propiamente con diferentes alternativas hay un mito dentro de las dentro de las tesis que me indica que a puro tubo así lo dicen algunos a puro tubo la hipótesis me tiene que salir positiva no necesariamente la hipótesis me podrá salir negativa o la respuesta yo la puedo hacer en forma negativa siempre iniciando con la palabra así si considero que es factible hacer esto pero le puedo agregar algo que no es no es medible en el sentido es donde se va a hacer ese proceso o sea aquí voy a establecer propiamente o voy a establecer un tipo de de diferenciación como yo considero que otros autores describieron el proceso y como yo lo puedo solucionar de otra forma los trabajos que han hecho anteriormente otros investigadores o otros testistas lo han abordado desde un punto de vista matemático pero yo lo puedo abordar desde un punto de vista filosófico por decirlo de una manera o yo puedo ir correlacionando o yo puedo ir de alguna forma intercambiando diferentes factores y aquí puedo manejar un poco por ejemplo los que son de económicas los que son de psicología también lo manejan un poco la teoría de juegos en ese sentido ir dando diferentes soluciones o diferentes alternativas según mi punto de vista o según mis conocimientos para que esa respuesta de alguna forma esté de alguna forma adecuada a lo que yo pretendo hacer o al tipo de técnica si puedo adecuar yo la hipótesis a la técnica o al instrumento recuérdense puedo adecuar esa técnica puedo adecuar ese instrumento más no puedo modificar o tengo que aceptar los resultados que se den ojo en ese sentido los resultados que yo tenga en ese proceso los tengo que comprender los tengo que analizar y tengo que ver esa causa y efecto por qué se dieron así los resultados y por qué no se dieron de otra forma pues en ese sentido y eso es lo que se conoce como la hipótesis nula cuando yo no realmente he verificado que lo que había firmado no era lo que estaba esperando y es ahí donde se va ese proceso de hipótesis nula que sale propiamente relacionada a que no existe correlación o no existe el proceso que yo había planteado y eso es propiamente las buenas tesis en ese sentido no esperar que la hipótesis me salga positiva a veces las mejores tesis se dan cuando mi hipótesis es negativa porque en este caso estoy verificando o estoy de alguna forma demostrando que la teoría que yo tenía no es tan no es la correcta en ese sentido y en ese caso cuando yo haga el informe final podré interpretar o podré proponer o podré recomendar cómo se debe hacer de otra forma y eso les va a servir a ustedes cuando hagan ya ese proceso de recomendaciones en ese sentido como ustedes en base a la experiencia que han adquirido podrán recomendarle a la institución o a la empresa o a la comunidad cómo poder solucionar ese problema pero han visto desde otro punto de vista han visto propiamente que el trabajo o de alguna forma ha creado algún tipo de nuevas de nuevas teorías y eso no me puede conducir a las hipótesis alternativas que las hipótesis alternativas son donde yo voy a tratar de explicar el fenómeno pero interrelacionando diferentes efectos interrelacionando diferentes aconteceres o diferentes intereses propiamente dentro del proceso de investigación esto lleva de alguna manera un poquito más de tiempo en ese proceso lleva de alguna forma un proceso más de trabajo de comprobación o sea necesito más que todo centrarme a ir a verificar por qué esa hipótesis me salió nula por qué esa hipótesis me sale de otra forma por qué ese trabajo de campo me está saliendo de una forma distinta a como yo quería o perdón a como yo consideraba a como yo consideraba que se iba a obtener eso es de alguna forma lo que se maneja mucho en las tesis o en los trabajos de maestría yo supuse algo en el trabajo de campo no se dio eso pero ahora necesito verificar por qué no se dio como yo suponía no estoy condicionando las respuestas sencillamente estoy verificando otro proceso estoy de alguna forma verificando otro tipo de trabajo de investigación y es lo que me va a servir como punto de partida para posteriores trabajos pero en el caso de las tesis de licenciatura por el factor tiempo o a veces por el factor propiamente de la premura en el que queremos hacer la tesis no hacemos ese proceso en ese sentido bueno entonces el tipo de hipótesis usted la va a condicionar usted sabrá cómo va a manejar o cómo va a formular propiamente ese tipo de trabajo propiamente en ese caso a través de esa hipótesis que usted quiere presentar o a través de esa hipótesis le va a permitir hacer el proceso de redacción ¿qué significa eso? que la hipótesis para poder redactarla o para poder operacionalizarla tiene que tener usted en cuenta lo siguiente primero una buena sustentación teórica en este caso usted antes de empezar a redactar la hipótesis revise su marco teórico ya lo tiene aprobado por su asesor ya lo tiene aprobado propiamente la propuesta que usted tiene pero haga ese marco teórico ojo en este sentido haga ese marco teórico y lléveselo a la comunidad lléveselo en este caso por ejemplo está trabajando en una comunidad X presénteselo a las autoridades municipales presénteselo a las autoridades militares a las autoridades gubernamentales propiamente o a los grupos de vecinos y háganles usted la presentación de la propuesta la que usted le presentó al asesor lo único que usted sencillamente lo que quiere es hacer esto ya tiene la propuesta aprobada por el asesor y la va a dejar así pero lleve esta propuesta a la comunidad lleve esta propuesta a la empresa y preséntesela a ver cómo ellos la aceptan o no en ese sentido usted tiene el visto bueno de su asesor y eso es lo que a usted le importa pero también debe de conocer el punto de vista del lugar donde va a trabajar en ese sentido entonces para poder redactar esa hipótesis usted debe hacer una relación en este caso debe de saber elaborar previamente varias preguntas varias suposiciones que usted tenga de alguna forma eso le va a permitir poder redactar de una forma más completa su hipótesis maneje varias varias respuestas no se quede solo con la primera no se quede solo con una respuesta que vaya a dar sino que usted vaya jugando vaya de alguna forma planteando varias respuestas y eso de alguna forma a usted le va a permitir tener un mejor criterio para poder encontrar la mejor respuesta en ese sentido pero maneje varias en ese sentido maneje varios apartados en ese sentido elabore propiamente varias respuestas y usted mentalmente de alguna forma preséntese a la comunidad y que ellos recuerden que ellos tienen más tiempo tienen más experiencia porque ellos viven el mismo problema ellos le podrán decir creo que la respuesta B o la respuesta C se adecua mejor al problema que tenemos nosotros pero ellos lo conocen igual cuando ustedes van a una empresa pregúntenle a los directivos pregúntenle a los dueños pregúntenle a los colaboradores de la empresa presénteles esas posibles respuestas para ver qué le pueden recomendar ellos y en base a las sugerencias a las respuestas que ellos le vayan dando usted de alguna forma va a poder mejorar la redacción y va a poder de alguna forma presentar en una forma más en una forma más detenida ese trabajo que usted está haciendo ahora cuando ya ha redactado la la hipótesis pues ahora tengo que plantear el proceso de cómo la voy a operacionalizar en este caso nosotros vamos a entender como operación como operacionalización propiamente el proceso de poder presentar o el proceso de poder describir o poder explicar qué es lo que yo pretendo hacer o cómo yo de alguna forma voy a de alguna forma a presentarle a las personas los procesos de de obtención de los datos o sea la operacionalización es explicar la hipótesis en el sentido poder ver o poder explicarle a los lectores cómo yo voy a comprobar o rechazar lo que estoy afirmando cómo de alguna forma voy a poder ser lo más objetivo en ese sentido ojo a esa palabra objetividad puede ser que en algún momento cuando ya esté haciendo mi trabajo de campo me encuentre con sorpresas desagradables en ese sentido por ejemplo estoy investigando el tema de la violencia la violencia física en el municipio de San Pedro hacia las mujeres hacia las mujeres entre 25 y 35 años yo creo estoy suponiendo o yo estoy de alguna forma a través de que la mujer está en contra de la violencia eso es lo que yo supongo pero resulta que cuando estoy haciendo trabajos previos algunas personas me están respondiendo que sí están a favor de la violencia que hay mujeres que sí les gusta que su pareja les pegue por eso de alguna manera entonces ahí va a causar algún tipo de duda ¿por qué me están diciendo eso? a pesar de que es un grupo pequeño no es el grupo con el cual yo voy a trabajar pero de alguna forma ya puedo tener cierta cosmovisión o ya puedo tener cierta idea de cómo el grupo me podrá responder es un riesgo porque tal vez esas dos, tres personas que me respondieron de esa manera tal vez solo serán ellos y el resto de las personas no me van a responder de esa forma o puede ser al contrario que cuando yo esté haciendo ese proceso de investigación esas pruebas piloto tres personas me digan que sí que están en contra de la violencia pero cuando yo haga el trabajo de campo me resulta que 97 sí están a favor de la violencia ese es el problema a la hora de poder operacionalizar que necesito de alguna forma tener mente abierta ojo a eso ser lo más claro posible aceptar tal y como se vayan a presentar los resultados no modificarlos ojo al sentido cuando ya esté haciendo el trabajo de campo no debo de modificar los procesos no debo de alterar la información la voy a presentar tal y como se está obteniendo aunque a mí me cause algún tipo de problema aunque a mí me cause algún tipo de inconveniente en ese sentido pero eso es lo que me permite a mí tener mayor experiencia y tener mayores datos para hacer el proceso de interpretación o la propuesta a la solución al problema ¿cómo voy a operacionalizarla? pues se operacionaliza de dos formas saco las variables y saco los indicadores dentro de las variables existen siete tipos de variables que yo podré determinar la variable la causa así de sencillo esa variable la puedo determinar de la siguiente forma hay variables independientes las variables independientes las voy a entender obviamente donde yo supongo como yo considero que se está dando es la como yo considero que surgió o cual considero yo que es la causa del fenómeno o la causa del problema pero es mi punto de vista no sé si eso es correcto o errado he hecho un proceso de investigación he hecho revisiones teóricas pero cuando haga el trabajo de campo voy a verificar si eso que hice o eso que propuse en la teoría es factible en la vida real estoy suponiendo según mi punto de vista cuál es la causa de ese fenómeno yo lo voy a verificar en el trabajo de campo pero ahorita estoy suponiendo estoy de alguna forma planteando según mi punto de vista no sé si está correcto o errado no lo sé y todavía no me interesa me va a interesar en el trabajo de campo ahorita sencillamente yo escribo o redacto según mi punto de vista cuál es la causa de ese fenómeno la variable dependiente es el efecto en este caso la consecuencia de esa causa o sea que en este caso yo podré medir cómo mi hipótesis podría causar efectos positivos o negativos en esa causa que yo en esa causa que yo considero ya que aquí puedo jugar en ese sentido puedo de alguna forma proponer que mi solución es factible para la solución del problema por esto y esto y esto pero estoy suponiendo estoy planteando algún tipo de información eso requiere práctica eso requiere de alguna forma experiencia por eso que debo de manejar varias respuestas debo de manejar varias hipótesis para ver cuál es la que más se adecua al problema que yo estoy investigando como les repito los tesistas solo quieren una nada más lo primero que se les ocurra no debo de jugar con varias respuestas debo de plantear y con esas respuestas que tengo presentárselas a mi asesor que él me sugiera que él me aconseje o llevársela a un grupo de personas dentro de la empresa o dentro de la comunidad para que también ellos me puedan aconsejar porque ellos tienen mayor información ellos viven dentro del que hacer del problema yo estoy suponiendo es aquí donde vuelvo a repetir que el empresista lleva ventaja porque el empresista tiene más tiempo además el empresista va a hacer otro tipo de actividades en el caso de los de los de EPS pues van a tener un plan de acción para poder verificar o rechazar su hipótesis en cambio yo no el tesista como vuelvo a repetir una o dos veces van a llegar propiamente a hacer ese proceso de trabajo y de alguna forma no van a poder tener mucha información las variables cuantitativas son aquellas donde voy a presentar o yo voy a redactarlas propiamente en base a grados o en base a escalas numéricas es donde yo voy a decir el 80 si el 85% de las mujeres están a favor de la violencia es porque han sido educadas de esta forma es donde yo estoy manejando datos en base a la propuesta o en base a esas revisiones previas en base a esas investigaciones previas que yo he hecho estoy suponiendo estoy diciendo que el 85% de las mujeres en determinado lugar creen que la solución a sus problemas es que la pareja les pegue pues en ese sentido es la suposición que estoy haciendo eso voy a verificarlo más adelante por eso repito la hipótesis es una enunciación o es una suposición de algo que necesito verificar o rechazar en el trabajo de campo las variables cualitativas se refieren propiamente a atributos o a cualidades del fenómeno o del problema en este caso no lo voy a representar por números sino que lo voy a representar en base a cualidades personales o en base a cualidades del grupo yo podré decir las mujeres están en contra de la violencia porque han recibido un tipo de educación basado en valores de respeto en valores de tolerancia por decir de una manera no estoy afirmando algo sencillamente estoy suponiendo que la mujer ha sido educada a través de sus pares de familia o a través de la escuela o a través de la universidad para que haya un respeto de tolerancia entre hombre y mujer es lo que voy a averiguar es lo que de alguna forma voy a hacer en el proceso del trabajo de campo eso me va a llevar tiempo pues en ese sentido en ese proceso luego vendrían las variables continuas las variables continuas son aquellas donde yo voy a coger el fenómeno o el problema propiamente y voy a hacer algún tipo de referencia voy a buscar diferentes respuestas en ese sentido es cuando yo tengo tiempo en ese sentido cuando yo quiero hacer una tesis a mayor profesionalismo cuando yo quiero hacer un proceso de investigación que de alguna forma se pueda presentar diferentes alternativas eso ya será decisión de ustedes y ese tipo de continuación o ese tipo de hipótesis que se están manejando quieren encontrar diferentes alternativas o diferentes respuestas al fenómeno ustedes las van a plantear van a poner ahí dos, tres hipótesis propiamente y van a hacer el proceso de investigación de esas dos, tres hipótesis que ustedes están trabajando eso les va a llevar más tiempo por eso es que es continuo en ese sentido luego vendrían las variables discretas las variables discretas son aquellas donde yo voy a coger una posición intermedia entre los diferentes elementos que estoy investigando en este caso puedo tomar un punto de vista numérico o puedo manejar un punto de vista cualitativo puedo jugar con las dos al mismo tiempo estoy manejando a discreción no sé repito no sé si así se va a dar en el trabajo de campo propiamente puedo unir aspectos estadísticos con cualidades pero eso requiere de alguna forma también mayor experiencia y requiere mayor conocimiento en el sentido y requiere mayor interés en hacer el proceso de investigación yo puedo decir el 65% de las mujeres en San Pedro de Ayampú les gusta que su pareja les pegue porque han sido condicionados por aspectos patriarcares y el 35% consideran de que no es correcto por aspectos educativos ahí estoy manejando dos posibles variables o dos posibles alternativas ya voy a verificar cuál es la correcta o cuál es la negativa o si las dos son negativas o si las dos son correctas pero eso es en el trabajo de campo y luego vienen las variables de control las variables de control es cómo voy a de alguna forma en este caso cómo voy a acondicionar o cómo yo voy a tener para mí mismo propiamente un control para que no hagan errores o no hagan sesgos en la investigación ojo en ese sentido ¿qué significa? por ejemplo si yo voy a pasar una encuesta a alumnos por ejemplo vamos a partir de que todos estamos en clases presenciales y yo llego y hoy hay hay una oportunidad para poder pasarle una encuesta de por qué los alumnos por qué los estudiantes siguieron la carrera de psicología entonces voy a utilizar a los estudiantes de primer semestre entonces cuando yo paso esas encuestas voy a utilizar un lenguaje para personas de primer semestre no le voy a hacer algún tipo de preguntas con vocabulario que las personas de primer semestre no van a entender pues en ese sentido entonces ahí estoy manejando un control en ese sentido porque si yo pregunto con terminología de ya una persona de décimo semestre o una persona haciendo una tesis pues la gente que va a estar haciendo esa encuesta no van a entender y la gente que va a ocasionar que se copien o la gente va a ocasionar que me presenten datos falsos debo de verificar que los datos que yo voy a obtener sean los datos más viables sean los datos más factibles eso lo vamos a ver en el marco metodológico pero dentro de una investigación debo tener un margen un margen de error entre el 3 al 5% voy a tener problemas voy a tener algún tipo de dificultad para eso me sirve la hipótesis de control para verificar que ese proceso de alguna forma lo pueda tener mejor ordenado en ese sentido o a veces sucede lo siguiente voy a pasar 50 encuestas como lo hace la mayoría pasan 50 encuestas y dicen miren jóvenes les vengo a pasar este cuestionario les vengo a pasar esta encuesta y lo dejan y se van ahí vengo anterior a una semana y usted cree que le van a devolver 50 usted entregó 50 encuestas pero cuando llega la semana solo le van a entregar 20 o le van a entregar 30 ¿qué pasa con las otras encuestas que no aparecen? la gente las perdió o la gente ya no las quiere resulta que ese día no llegó la persona o la gente ya sabe dónde la hice sabe dónde la dejé debo llevar un aspecto para poder medir o poder comprobar que no va a haber márgenes de errores tan graves en el proceso de investigación o sea entregué 50 encuestas y solo me devolvieron 30 significa que hay un 20% de error en ese sentido y ese trabajo no está bien en ese sentido pues que no se le aconseja a las personas y eso que le sirva a ustedes de referencia cuando vayan a hacer encuestas no las dejen no las dejen mira ahí les dejo este cuestionario o solo las mandan por correo o las mandan por redes sociales no le explican a las personas cómo llenar ese cuestionario no le explican a las personas cómo seguir las instrucciones para poder contestar ese cuestionario recuerden el típico guatemalteco no le gusta seguir instrucciones el típico guatemalteco ahí está cómo llenar el cuestionario pero no las lee y anda a cada momento preguntando y ahí en las indicaciones o en las instrucciones está cómo se debe de llenar ese proceso entonces esos son los tipos de variables o los tipos de procesos que nos va a permitir de alguna forma verificar o rechazar el proceso de investigación ahora consejos consejos para poder redactar o poder formular propiamente una buena una buena hipótesis perdón lo primero repito voy a hacer una respuesta o voy a hacer una pregunta lo más amplio posible en este caso voy a regresar a esa pregunta que hice propiamente allá en el planteamiento del problema regresar a la a la delimitación y de alguna forma ver si yo puedo jugar con ampliar el grupo en el anteproyecto en el anteproyecto pueden haber cambios ya en el informe final no los voy a presentar tal y como se tuvieron pero a la hora de que yo empiece a redactar la hipótesis puedo ver si puedo jugar con otro grupo si puedo jugar con otros con otros elementos estoy investigando al personal de mantenimiento del turno de las 8 a las 4 de la tarde podría decir yo qué pasaría con los del grupo o de los del turno de las 4 de la tarde a las 12 de la noche o qué pasará con las personas que están de las 12 de la noche a las 8 de la mañana podría ampliar ese grupo obviamente si es que hay esos elementos dentro de la empresa pero si en una empresa solo hay un turno pues me quedo solo con ese turno ahí no lo puedo ampliar pues en el sentido o sea la lógica me va a decir qué puedo ampliar y qué no puedo ampliar también en ese caso a través de la pregunta yo puedo de alguna forma suponer o puedo plantear cómo podría ser el proceso de observación para el trabajo de campo aquí necesito observar necesito en este caso utilizar algún tipo de estrategia para que las personas cuando yo les esté pasando ese procedimiento actúen de la manera normal en ese sentido imagínense ahorita viene Steven Spielberg que nos va a hacer un documental de los alumnos de quinto semestre de la facultad de Derecho de la San Carlos ¿qué sucede? llega lleva Steven Spielberg lleva las cámaras las primeras dos tres semanas la gente va a estar viendo la cámara la gente ya no va a actuar de la misma forma pues los catedráticos si van a dar una clase de categoría si van a dar una clase preparada porque saben que hay una cámara que nos está observando pero ya las tres cuatro semanas la gente olvida la cámara la gente olvida que hay un proceso de una película y ya van a actuar de la manera normal pues en ese sentido aquí entra ya aspectos esto es muy debatible para algunos podrían manejar aspectos de ética hay algunos investigadores que proponen que cuando se haga ese tipo de investigaciones hacer algún tipo de cámara oculta no decirle a la persona propiamente sencillamente yo coloco unas cámaras dentro del salón y hago ese proceso pero se recuerdan cuando lo vimos en la primera clase hay que manejar el respeto a la privacidad hay que manejar el respeto a propiamente uno de los derechos humanos de respetar la privacidad de las personas es cierto estamos en un lugar público pero no a todo el mundo les gusta que los filmen no a todo el mundo les gusta que les tomen una fotografía entonces debemos de manejar cierto procedimiento para poder analizar o poder sacar conclusiones sin que afecte a estas personas sin que estas personas se sientan mal en ese proceso y eso me va a permitir de alguna forma poder influenciar o poder generalizar o poder de alguna forma cuando ya redacte la pregunta poder ir cambiándola en este paso propiamente se trata de que usted propiamente incluya o usted ajuste trabajos o usted ajuste propiamente los conocimientos que usted ha adquirido aquí podría usted regresar en algún momento a algún tipo de cambio o algún tipo de conocimiento que le hayan dado en la universidad o algún tipo de cambio en base a la experiencia que usted tenga dentro de un trabajo ¿entendido? por ejemplo usted trabaja en una empresa de recursos humanos y ahí la manejan de una forma distinta a como usted quiera aplicarlo en la tesis usted podrá decir bueno lo que yo tengo en la tesis es completamente distinto a lo que se maneja en la empresa pero ¿qué sucedería si aplico lo de la empresa? ahí usted está cuando o está de alguna forma manejando diferentes propuestas a la hora de hacer ese tipo de respuesta en sí la hipótesis propiamente lo que se trata es de que usted retome las características incluidas o las ajuste propiamente a la investigación o las ajuste propiamente a las necesidades que usted está investigando o la ajuste propiamente a las características propias de su investigación propiamente en sí la hipótesis es donde me va a dar una dirección es donde me va a permitir tener una misión y visión propiamente a lo que yo pretendo hacer al impacto que yo pueda ocasionar propiamente al hacer el proceso de investigación no sé si ese impacto va a ser positivo o va a ser negativo en el proceso que estoy haciendo eso no lo sé eso lo voy a hacer o lo voy a verificar propiamente ya en el trabajo de campo también en la hipótesis de alguna forma me va a poder condicionar las estrategias para poder identificar mis técnicas o instrumentos para poder adecuarlas al proceso de investigación o sea ya tengo técnicas ya tengo instrumentos que ya las redacté en los objetivos específicos que ya las expliqué en el marco teórico pero en la hipótesis podría hacer algún tipo de cambio o podré de alguna forma quedarme con esas técnicas o instrumentos y poder utilizarlos de una mejor forma para poder obtener la información que yo creo que necesito para poder interpretar el fenómeno o para poder presentar propiamente a través de un enunciado la posible solución parcial o total o la solución positiva o negativa a la respuesta o al problema que yo estoy investigando eso de alguna forma lleva lleva tiempo lleva propiamente un proceso de revisión lleva un proceso propiamente de verificación lleva un proceso de interés como yo le quiera hacer al trabajo eso de alguna forma me va a permitir condicionar o me va a permitir que la duda que yo tenga la pueda aprovechar o la pueda rechazar a través del análisis a través de la síntesis o a través de la deducción esos métodos generales que nosotros conocemos propiamente para poder acercarme a una mejor forma a la solución o a la propuesta que estoy manejando en sí eso es propiamente lo que manejamos ahora como como hipótesis es la respuesta no sé si esa respuesta es la correcta o de alguna forma está errada eso lo voy a verificar en el proceso de trabajo de campo que voy a hacer a lo largo de de ese proceso que me que me ha incluido bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que ustedes quieran decir propiamente? escucho sus interrogantes escucho sus dudas vamos a ver lo que tienen buenas tardes dice que se fue la luz en mi casa y ando con red no se preocupen de todos modos recuérdense hoy en la tarde voy a subir ya sea a la wedding o a clapsum la sesión grabada para que usted la pueda volver a ver si tuvo algún problema en la clase y perdón con los problemas o los inconvenientes que es porque aquí también tuve ciertos problemas a la hora de hacer el proceso de transmisión de datos en ese sentido ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que ustedes tengan antes de repetir la información que di al inicio de la clase? pueden preguntar lo que ustedes quieran en ese sentido miren la hipótesis como repito es donde ustedes van a aplicar los conocimientos que ustedes saben los conocimientos que ustedes han adquirido en la universidad ¿errados o no? no lo sé eso usted lo va a ir a verificar en el trabajo de campo pero sin que se molesten pero en el caso de las tesis los tesistas hacen un trabajo muy muy elemental hacen un trabajo más que todo solo por salir del paso requiere que para usted poder comprobar o usted poder averiguar la respuesta que usted está dando necesita tiempo para verificar necesita tiempo para poder comprobar pero algunos solo se van a la primera así como presento los resultados así como los obtuve así los interpreto no necesito verificar y verificar y esa es la ventaja que tiene el el epecista porque ellos tienen más tiempo pero eso ya dependerá propiamente de ustedes el planteamiento el planteamiento del problema es la pregunta la hipótesis es la respuesta a esa pregunta así yo sí o sea usted hizo una pregunta allá en el planteamiento según según cómo usted cree que va a ser a los diagnósticos del problema que usted elaboró la hipótesis es la respuesta a esa pregunta siempre iniciando con la palabra sí es donde usted va a verificar o rechazar esa afirmación así de sencillo esa es la la respuesta yo sí la la redundancia es la respuesta a la pregunta que usted hizo en el planteamiento del problema si usted hizo pregunta ojo en ese sentido recuerdan cuando vimos el planteamiento del problema hay dos formas de presentarlo hay una forma condicionada o sea que yo no elaboro una pregunta entonces ahí ya me da a entender que no necesariamente voy a hacer una hipótesis porque ese es un gran mito dentro de las tesis que toda tesis debe llevar hipótesis no hay trabajos que puedo hacerlo a través de una revisión documentada lo que les decía yo no necesito ir a comprobar nada al lugar del trabajo de campo yo voy a verificar lo que otros investigadores ya hicieron propiamente entonces no necesito hacer una hipótesis pero la mayoría creen que es necesario incluir la hipótesis en toda tesis hay asesores que sí nos obligan no tiene que tiene que comprobar usted tiene que verificar que su propuesta es la puede ser la solución correcta o la solución negativa a ese problema hagamos una hipótesis entonces ahí ya dependerá de usted en base a lo que su asesor le indique siempre y cuando el asesor me está ayudando porque hay asesores que me obligan a hacer la hipótesis pero ni siquiera ellos saben qué es lo que me están proponiendo pues eso es un problema a veces bueno ¿algún otro tipo de pregunta? no sé si yo si le aclaré toda la duda repito la hipótesis es la respuesta a la pregunta que hice en el planteamiento del problema ¿alguna otra duda? bueno la clase de hoy iba a ser más rápida iba a ser más corta porque este proceso de la hipótesis es propiamente una formulación o una respuesta a la pregunta que hicimos en el planteamiento del problema la clase del día de hoy no iba a ser tan larga en el sentido a comparación de otras que hemos tenido vamos a ver ¿y qué nos sugiere o conseja para el caso en que se plantea una problemática que quiere decir un poco de doctrina pues la doctrina usted la va a dar en este caso yo sí usted a través de lo que usted planteó en el marco teórico es donde usted de alguna forma va a presentar ese trabajo de campo ¿me entiendes? usted en el marco teórico planteó una doctrina planteó propiamente una teoría y es lo que usted necesita ahora verificar en su trabajo de campo en ese sentido usted tiene que tomar el riesgo es cierto hay asesores o hay unidades por ejemplo la unidad de tesis de la San Carlos en el área de derecho no cree en los estudiantes la unidad de tesis de derecho cree que todo tiene que ser en base a una revisión de leyes y el estudiante no puede proponer eso es lo que le dicen a algunos es que usted no está todavía en la capacidad para proponer claro que sí usted está en la capacidad porque usted es el experto del problema obviamente usted está investigando ciertas características del problema usted lo está viendo a nivel micro en ese sentido en cambio para algunos el problema debe ser a nivel de prelicenciaturas a nivel de verlo a nivel macro no usted lo puede ver a nivel micro usted es el experto tiene un asesor que conoce el tema pero usted conoce del tema y del problema entonces en este caso yo sí proponga proponga en ese sentido claro alguno me va a decir si necesito yo puedo proponer ciertas teorías puedo proponer cierta argumentación pero mi facultad no me la van a recibir es cierto también mi facultad no me van a aceptar esa propuesta y la voy a tener que cambiar eso es cierto pero veámoslo de dos aquí podemos ver de dos cosas la tesis uno bueno si en mi facultad o en mi unidad académica no me dan libertad pues me tendré que adecuar al sistema lamentablemente eso sucede y a veces la mayoría tenemos que hacer eso adecuarnos al sistema pero veámoslo desde el punto de vista como profesional sé que está mal eso que estoy haciendo pero ya en la vida profesional no voy a aplicar eso sé que me sirvió solo para salir de la tesis en el sentido pero en la vida profesional en las empresas o en las instituciones donde yo voy a trabajar eso no se hace en ese sentido pero aquí solo me está sirviendo para hacer el proceso de graduación en ese sentido necesariamente aquí podría manejar un aspecto funcionalista adecuarme al sistema muchos nos adecuamos al sistema cuando hacemos la tesis es que si no lo hago así no me voy a graduar lamentablemente es así esa es la mala preparación o la falta de independencia que algunas autoridades toman dentro de ciertas unidades académicas como hay unidades académicas que si nos dan libertad hay unidades académicas que no las cierran es ahí donde usted tendrá que adecuarse a los cambios entonces yo lo que le aconsejo es que usted haga la propuesta en ese sentido la propuesta teórica la propuesta para verificarlo en su trabajo de campo ya veremos si eso es factible o no pero eso es en el trabajo de campo tome el riesgo la tesis es una toma de riesgos siempre y cuando me lo permita vuelvo a repetir si me lo permiten o no bueno alguna otra pregunta alguna otra duda alguien que quiera hacer algún otro tipo de interrogante de dudas bueno la información que les di al inicio de la clase fue la siguiente la otra semana o sea el otro martes que es 4 de abril no vamos a tener clases la otra semana no vamos a tener clases porque ya estamos en semana santa es martes santa vamos a regresar hasta dentro de 15 días el 11 de abril de ahí ya no hay ningún tipo de corte si y amelis buenas tardes licenciado disculpe es con respecto a la tarea que ya cerró no sé si se puso algún punteo o hizo retroalimentación del tema que se propuso es que no me aparece aparece calificado pero no me aparece nada nada más no ahí le tuve que poner algún tipo de retroalimentación a todos les hice retroalimentación voy a revisar gracias revise ahorita revise ahorita y veamos si no yo ingreso ahorita a la plataforma y veo si le puse o no retroalimentación pero a todos les puse si puede ingresar a la plataforma ahorita muchas gracias hágalo ahorita lo voy a hacer bueno entonces repito no tenemos clases la otra semana hasta el 11 nos vamos el 11 de abril 18 de abril 25 de abril nos vamos el 2 de mayo 9 de mayo y terminamos el 16 de mayo en ese sentido para poder cumplir con las 11 o 12 clases que tiene programado este curso en ese sentido y lo otro es que como decía su compañera ya la tarea ya está cerrada ya no la voy a habilitar tuvieron cerca de 25 días para hacerla y la hicieron que bien lograron sus 25 puntos en ese sentido y los que no pues ya perdieron sus primeros 25 puntos ya solo les quedará 75 para poder ganar el curso recuerden que este curso se gana con 71 7-1 entonces para que si alguien me pregunta ahí no voy a habilitar la tarea en ese sentido no hay trabajo para Semana Santa como se los dije al inicio de la clase aprovechen estos días como reflexión espiritual reflexión religiosa reflexión filosófica o de descanso para quitarse el estrés propiamente ahí usted sabrá cómo va a abordar estos días propiamente y entonces cuando regresemos ahí ya les voy a cuando ya ustedes regresen ya va a estar habilitado el examen parcial son dos preguntas ustedes no se van a asustar yo sé que ahorita que escucharon examen algunos van a dejar de comer ya no van a disfrutar su Semana Santa pues en ese sentido no hombre van a ser dos preguntas más se van a tardar en ingresar a la plataforma que en responder van a ser dos preguntas dos preguntas de falso dos preguntas de falso y verdadero así de sencillo eso les va a permitir ya poder acumular su zona y al final les voy a colocar el examen final también de una vez para que ya lo vayan contestando así se van despreocupando por este curso y se preocupan más por aprender no tanto por el proceso de evaluación recuérdese que ya en las nuevas metodologías de enseñanza ya no se hace el aspecto de numeración para poder determinar si una persona aprendió o no ya se maneja que usted realmente haya aprendido a elaborar la tesis que ese es el objetivo de este curso entonces cuando ya regresen ustedes va a estar habilitado el examen parcial y una vez habilitado el examen final para que lo vayan contestando ganar su zona y ya tener solo esperar ya propiamente la autorización por parte mía para que les pueda llegar el diploma pero tampoco se confíe en el sentido de que ya ganaron el curso lo importante es que usted aprenda bueno ¿alguna otra duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que ustedes quieran decir? vaya Mancio no hay ningún problema lo escribió ahí a ver alguien que quiera preguntar algo si no pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estamos viendo entonces dentro de 15 días con el tema dentro de 15 días vamos a estar viendo el marco metodológico en el sentido ¿cuáles pueden ser las diferentes técnicas o los diferentes procedimientos para hacer nuestro trabajo de campo? entonces no sé repito ¿alguna duda? ¿alguna interrogante? como a las 10 de la noche una cosa que se me olvidó como a las 10 de la noche va a estar subida la sesión número 2 la sesión número 5 perdón por el momento ni en Clapsum ni en Wedi voy a subir nada voy a subir el material la semana después de Semana Santa en ese sentido entonces no hay necesidad que ahorita se conecte a Wedi en ese sentido para ver el material de apoyo de la próxima sesión y ya en los próximos días lo voy a subir pero ahorita no hay necesidad ni de conectarse a Clapsum ni de conectarse a Wedi será hasta después de Semana Santa para que ustedes ya puedan tener el material de la próxima sesión bueno entonces si no hay mayor duda doy por finalizada la sesión del día de hoy doy por finalizada la sesión correspondiente al 28 de de marzo les deseo propiamente que estos días de reflexión estos días de meditación o estos días de descanso no sé cómo usted lo vea propiamente le sirva para que usted se conozca propiamente y si puede tener algún tipo de contacto con Dios pues le permita poder acercarse más a Dios en ese sentido y que de alguna forma cuando usted regrese después de Semana Santa vea con las baterías cargadas porque ya están a parte final de su semestre obviamente recuerde que si hay ya en algunas unidades académicas solo nos quedará un mes para poder terminar este primer semestre del 2023 entonces feliz descanso feliz reflexión feliz meditación depende como ustedes lo vean recuerde que somos un ser con idiosincrasia o tenemos libertad propiamente o tenemos libre albedrío para poder tomar estos días como usted mejor le parezca entonces nos vemos hasta el once de abril nos vemos dentro de quince días gracias licenciado muchas gracias feliz tarde igualmente éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes gracias Evelyn gracias Evelyn gracias licenciado bendiciones bendición cada uno descanso adiós Gracias por ver el video.